Es la desesperación tras la tragedia. Haití revive su peor pesadilla después de que un grave terremoto dejara cerca de 1.300 muertos y al menos 5.700 heridos. Los hospitales de la ciudad más afectada, Lecaille, están desbordados por las víctimas del temblor, mientras los equipos de rescate trabajan a destajo para encontrar a supervivientes bajo los escombros. La catástrofe llega en un momento delicado para el país. Poco más de un mes después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, que sumió al país en una grave crisis política y social. En una entrevista a Euronews, Flogón del Pinto, de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, explicaba que la situación antes ya era muy vulnerable. Esta crisis es una crisis dentro de otra crisis, porque en Haití ya había una gran inestabilidad política, violencia, inseguridad y también la pandemia por la COVID. También hay que tener en cuenta que más del 40% de la población está en situación de inseguridad alimentaria, por lo que el nivel de vulnerabilidad es realmente alto. Las labores de rescate podrían complicarse con la llegada de Grace, una depresión tropical que tocará territorio haitiano este lunes y que dejara fuertes lluvias y vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Ante la grave situación, países como Chile, Colombia o México están enviando toneladas de ayuda humanitaria a Haití, país más pobre del continente americano.